Hoy comenzamos este espacio televisivo y lo comenzamos de una manera muy especial, de una manera muy fuerte también porque comenzamos el verano y lo vamos a comenzar con un coro que se llama Rumores de Málaga. Este coro, bueno, pues no hace demasiado tiempo que se ha formado, sí un poco más de un año y bueno, pues un querido amigo que se llama Jorge Navarro, que lo conocí hace tiempo y que no hemos visto en eventos de asuntos sociales, con catas de vinos y de eventos muy bonitos. Me hablaba de este coro, que yo no tenía el gusto ni el placer de conocerlo, pero hoy ellos se han desplazado hasta aquí, lo cual les agradezco muchísimo porque imaginaron el gran esfuerzo que es reunir a 20 personas, cada uno con sus trabajos, con sus casas, con sus vidas particulares, reunirlas, montarse en un autobús y venir hasta aquí a San Pedro de Alcántara. Bueno, no sabéis ni cómo lo agradezco a todos. No sé, bueno, pues este acto que habéis tenido hoy, incluso han hecho un programa especial para esta televisión, para San Pedro, con lo cual vamos a conoceros hoy, vamos por primera vez. Yo tengo el gusto de saludaros y bueno, pues ofreceros este espacio para vosotros y la televisión siempre que queráis va a tener vuestra casa. Así que vamos a dar paso a conocer al director. Primero vamos a presentar a don Juan Amaya Rico, que es el tenor, perdón, y a don Miguel Ángel Robles Aguilar, que es el director musical de este coro tan bonito. Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, muchas gracias por invitarnos y esperemos que podamos hacer lo mejor que sabemos hacer. Bueno, pues yo primero os saludo a todos. Me gustaría, para comenzar, si presentamos, vosotros que vais a ser hoy el portavoz, ¿no? Porque ellos están ahí todos concentrados para luego dar paso a actuar, van a hacer cuatro temas muy bonitos que tienen preparados, especialmente para hoy, para este día. Y bueno, los nombres, ¿podemos decir los nombres de cada uno del grupo? Sí, yo creo que puede ir diciendo cada uno. Esto es música que los conoce a todos, porque imagino que los tienen la mirada fija cuando tienen que actuar. Por las damas, por eso es que las damas primero, pues Toñi, Loli, digo Pepi, perdón, Pepi, Lola, Ana, Pepi también, Conchi, Alicia, Alicia, María, Pilar, Aurora y Ángeles. Y de los señores, pues tenemos, vamos a dejarle al amigo de aquí para el último, a Eduardo, Joaquín, Rafael, Juan y Jorge Navarro, el amigo, el que nos ha traído aquí. Jorge Navarro. Bueno, habéis visto que habéis hecho una presentación, el señor director musical, ha hecho una presentación dirigiendo también, ¿eh? Ha hecho una presentación dirigida, ¿no parece? Yo creo que sí. Ella, claro, la profesión, ¿no? Tanto tiempo. Y todos vosotros sí. Bueno, y que me he olvidado, Juan Amaya, que está aquí, que no le he nombrado. Juan Amaya, que ha sido el primero en presentar, ¿eh? Ha sido el primero en ese presentar. Ha tenido un detalle, Elena, muy grande conmigo, de presentarme el primero, gracias. Juan Amaya, que ha sido el tenor de... No, no, el tenor, tenor, tenor con mayúsculas, es ese señor que está ahí. Nosotros hacemos unos simples émulos, hacemos lo que podemos. Rafael, el tenor primero, Rafael, sí, hay que... Pues Rafael, sí que lo hemos escuchado cantando. Yo quiero añadir lo que ha dicho Rafael, porque él dice que pretende hacer un coro al mejor del mundo. Yo se lo agradezco las buenas intenciones. Lo que sí puedo decir es que, no sé si cantaremos bien o mal, pero que le ponemos todo nuestro corazón para hacerlo, eso es seguro, ¿eh? Así, con esas premisas, creo que llegaremos a algún sitio. Lo poco que he escuchado, se murieron los vellos de punta, lo he dicho antes, que me ha encantado. Vamos, no sé, a conocer, yo imagino que todos nuestros telespectadores también están deseando de conocer este grupo, cómo se formó. ¿Conocíais ya de antes todos, conocíais, o no sé, ha sido poco a poco, sí? Sí, sí, en la génesis del grupo, pues tiene su historia, porque ya he dicho que antes, así, detrás de la cámara, que lo difícil era reunir a la gente. El coro llevará formado un año y cuatro o cinco meses, no más, creo, 12 de febrero del año pasado. Formamos, lo legalizamos totalmente y a partir de entonces estamos ensayando todos los días, bueno, todos dos días en la semana, martes y viernes. Y nuestra lucha casi siempre ha sido buscar gente que venga, porque es un coro abierto, tanto para entrar como para salir. La gente que hay aquí, pues el mérito que tiene es, con tantos problemas, como tú has dicho al principio, que acudan a los ensayos, que acudan a esto. Y queremos que no se nos aburran y tener gente siempre de reserva, por si alguno, como ha pasado con un compañero, con Juan, que desde aquí, la esposa está aquí, que se nos ha puesto malito justo al subir al autobús. Entonces, si nos ve o nos verá en la grabación, pueden salir, que se ponga pronto buenecito. Que sí, que se mejore y que la próxima vez esté aquí con nosotros, con todo. Y bueno, hablaremos con el director musical también, que nos cuente también, pues la formación de este grupo, porque no sé, hay que tener unas cualidades para pertenecer a algo. Sí, aquí por ejemplo, sí, pasa que hemos empezado con prácticamente de cero con la mayoría. Y en ese caso Rafael, por ejemplo, que Rafael sí es un tenor profesional, más que escucharle, para ver que canta bien, los demás pues hemos empezado ahora prácticamente y espero que no superarle, pero por lo menos imitarle bastante bien, eso me gustaría. Luego tenemos que, tampoco he dicho, por ejemplo, el caso de Loli y de Joaquín, ellos cantan en la coral Santa María de Victoria de Málaga, que conoce todo el mundo. Entonces, vamos a ir intentando reunir así personas que unas ya tengan más experiencia o los que tenemos menos experiencia, pues iremos a base de machacar, machacar con los ensayos, hasta llegar a formar un grupo compacto. Entonces, eso es la idea final que tenemos. Cada uno que aporte, ¿verdad? Lo que sepa, que así se engrandecen más las cosas. No es fácil, no es fácil, porque como cada uno una edición única, cada uno de nuestro padre, nuestra madre, y es muy difícil aunar criterios, voluntades, y sobre todo sacar de cada uno las ganas de hacer esto. Porque antes también te decía que nosotros somos un coro que trabajamos de manera altruista, nosotros no pretendemos cobrar nada, sencillamente llevar un poco de felicidad a todo aquel que nos las pida. Asociaciones, benéficas, asilos, cualquier cosa de estas que nos llame, todos estamos dispuestos como una sola persona para ir. Y no lo decimos a humo de paja, que lo decimos de verdad, porque lo demostramos. Pero por lo menos cubrir los gastos, ¿no? De un autobús, de la mínima necesidad, ¿no? Sí. Otra cosa que no quiero que se me pase es que este grupo, además, los que quieran apuntarse, los que se vean, también estamos ensayando instrumentos. No hemos traído prácticamente percusión nada más que la pandereta, pero por ejemplo, hay que decir que estamos formando con cuerda. Juan toca el aúd, Juan Barrio también toca el aúd. Tenemos a Jorge Navarro, que es en la guitarra, un, vamos, un fuera de serie, porque lo toca muy bien, todo hay que decirlo. Y vamos a ir aumentando el grupo musical de forma que esto sea un grupo músico-vocal, porque yo les acompaño con el órgano, pero lo ideal sería que os realmente dirigiera. Eso es mi idea. Y esperemos que con el tiempo os podamos conseguir eso. Pues, ¿dónde habéis actuado en este recorrido que lleváis ya de más de un año? ¿Habéis hecho muchas actuaciones? ¿Habéis participado también en algún concurso? ¿Habéis ganado premios? Tengo muchas preguntas. Bueno, en el concurso no hemos participado ninguno. Y en cuanto a los premios, desde luego, donde vamos, cómo vamos, cómo vamos, los premios están garantizados siempre. Porque vamos, porque sabes tú las circunstancias que vamos nosotros. Y luego, pues, lo que tú dices del gasto y tal, esperemos que en un futuro podamos por lo menos resarcirnos de los gastos del autobús o de las merendolas que nos podamos dar a continuación. Porque todo esto... Pero, en fin, ya hemos consultado con Hacienda y esto es siempre sin ánimo de lucro. En el momento que tenga, con ánimo de lucro, Hacienda se nos viene encima. Y nosotros queremos cumplir con todos. Ese es así. Ah, bueno, perdona. No es donde hemos cantado. Sí, esta es mi mujer y entonces me regañará luego la esposa siempre detrás. Pues mira, la primera actuación que hicimos fue en la feria y fiesta de la Cala del Moral. Pero la Cala aquella, no la de mi hija, sino la que tenemos en la araña. Y luego, posteriormente, hemos cantado en la asociación de... Se va a decir, suena un poco, Alcohólicos Anónimos. Pero es verdad, nos invitaron y creo que hicimos un papel muy bueno. Bueno, hemos cantado en el Asilo de Los Ángeles, en el Casa de la Cultura, Torremolinos, que fue la última que hicimos. Muy bonito, muy bonito, que quedó. En el Liceo, en el Procono. Es decir, no, ya vamos formando un currículum, pasa que se me olvida y en el Tintoro se quedan muchas cosas. Pero vamos, en la mente de mis compañeros está aquello que se me olvida a mí, ellos lo saben. Y con lo que he dicho yo creo que ya tenemos... Y sobre todo con vosotros, que nos llaméis más veces. ¿Verdad que nos sentimos a gusto aquí, eh? Yo personalmente me siento a gusto. Sí, yo sentí a gusto con tantos artistas y con... Bueno, realmente es una sensación maravillosa, ¿eh? De poder tener allí un grupo, bueno, que lo hacéis profesionalmente, porque sois todos unos artistas. Sois un grupo divino y que vamos a escucharos ya mismo. Yo quiero escucharos ya y que os escuchen todos los telespectadores, porque habéis tenido aquí un programa y con muchos temas, bueno, cuatro temas, ¿no? Concretamente, ¿qué vais a hacer? Vamos a preguntarle esto musical a Miguel Ángel. Bueno, hemos... Yo en realidad he elegido los temas, aunque consulto siempre, pero he pensado que como es un grupo malagueño, pues vamos a empezar primero cantando La Niña de Puerto Oscura, que es una canción netamente malagueña. Luego hemos querido coger un paso doble, pues hemos cogido María la Portuguesa, porque creo que es un poquito más universal el... Luego, aprovechando que tenemos a Rafael, que es un tenor solista con unas cualidades para... Tanto para Zarzuela como para la ópera, porque hemos hecho actuaciones ya exclusivamente de Zarzuela y de ópera con él, yo al piano, bueno. Entonces he elegido Canto a Murcia, que es una canción muy bonita. Y para terminar, he pensado pues algo clásico y entonces hemos elegido el Bapensiero de Berlidi. Esas son las canciones que hemos elegido para cantar esta tarde aquí. Pues estupendo, yo me voy a hacer a un lado, estáis en vuestra casa y estaremos pendientes escuchando vuestro repertorio que habéis leído para esta tele exclusivamente. Gracias, vamos a escucharos. Ahora nos despediremos cuando termine. La niña de puerta oscura, se vio de caracones, los ojos de calentura, la boca como un clave. Y al verla ponerse como un agapolar, Manolo Centeno le dijo a la Lola. Limonar, 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 limonar. De concha y caracola, le voy a hacer a mi Lola una casa de cora. Limonar, 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 limonar. Y de de noche las olas, con verde, bata, de cola, le bailen por solear. La niña de puerta oscura, a Berlén no ha vuelto más Y Malaga la murmura, del palo hasta el limonar Qué pena más no es entero, que no quieras tú venir A verte clave el moreno, que le ha nacido de ti Bordando pañales pa' su criatura, lloraba canales la de puerta oscura Limonar, en medio del limonar, limonar De conchas y caracolas, le voy a hacer a mi lola una casa de cora Limonar, limonar, y terren noche la sola Con verde pata de cola que bailen por solea Limonar, en medio del limonar En la huerta del segura, cuando ríe una huertana Resplandece de locura, toda la vega dulciana Y en las ramas del naranjo, brotan flores a su paso Vuelta rica de mi afán, tú eres pura Y eres casta como el afán En la huerta del segura, cuando ríe una huertana Resplandece de hermosura, toda la vega murciana Y mirándose al pasar, en la acequia del jardín En el agua se refleja como flores que salieron para ver la soledad Murcia, huerta, y sueña huerta Que siempre cruce flores más Murcia, la que cubierta en todo tiempo de flores más Murcia, son tus mujeres, cala de tu palmar Murcia, hermosa eres Murcia, hermosa eres Murcia, hermosa eres Tu huerta no tiene igual Muerta, y sueña huerta Que siempre frutos y flores dan Murcia, la que cubierta en todo tiempo de flores más Murcia, son tus mujeres, la larga de tu palmar Murcia, hermosa eres, tu vuelta no tiene igual Don Miguel Ángel Roble, tenemos que felicitarlo a él, a todo el coro Él como es el portavoz, sí que estoy hablando con él, pero como si hablara con todos ustedes Porque realmente, qué voces más bonitas, qué profesionales Qué bien he llevado todo el compás, todo el ritmo, toda la armonía y simpatía Además de estar concentrado, transmití pues todo ese corazón y esa ternura en vuestras voces Realmente bonito, imagino muchas horas de ensayo para conseguir también Sí, hacemos dos ensayos martes y viernes, como ya lo he dicho antes, Juan No pasa que son muy disciplinados y ponen mucho interés Entonces, aunque llevamos poco tiempo, ya lo hacen creo que medianamente bien Ya dije antes, intentaremos superarnos para hacer, no mejor que el que más Pero por lo menos andar dignamente en cualquier sitio cuando vayamos a cantar Cuando gustan las cosas, gustan Y estáis vosotros, por ejemplo, dispuestos a actuar aquí en Marbella Si os llamasen para una boda, no sé, para 20.000 eventos que hay en Marbella Galas benéficas, hay de todo, ¿no? ¿Estarís dispuesto a desplazar o venir a actuar aquí? Sí, 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 además quiero decir que el programa este ha sido de pocas canciones Pero ellos tienen un repertorio ya que supera a la treintena Con lo cual podemos hacer muchas variaciones de programas Incluso cantando en el mismo sitio más de una vez ¿Cuáles son los temas más demandados? Porque, bueno, aquí Margar Portuguesa sí que lo he escuchado muchísimo, ¿no? Es un tema muy popular, ¿no? Pero dentro de los temas populares, ¿cuál diría que son los más populares? Es que hay muchísimas canciones No diría así una en concreto de Farola tan malagueña, por ejemplo, de las canciones malagueñas Tiene Alma Llanera, por decir, una canción así de fuera Bueno, pues tiene muchas canciones así Ahora cantaremos Violeta Imperial, que es de Luis Mariano Que todo el mundo posiblemente lo ha escuchado y lo conoce Aunque ya es una canción con muchos años de creación Pero es una canción que sigue siendo actual Porque es muy bonita como música y como letra Sí, hay muchísimas canciones Más de una treintena de canciones que tienen ellos ya en el programa Bueno, y el tenor que nos ha dejado Bueno, hacemos mención también a esa voz de este señor Que tiene una gran voz Sí, sí, ese fue un fichaje bueno Sin hacer de menos a los demás, lógicamente Pero sí, sí, es el que tiene más potencia de voz Y entonces el que hace los solos Y además que es profesional Quiere decir que es un tenor profesional Que lo hace muy bien Entonces nos ha mucho pedido que despidamos Con uno de vuestros temas en esta canción Y ya despedimos a este coro formidable Daros las gracias de corazón Daros las gracias a todos por este esfuerzo que habéis hecho En desplazar o venir hasta aquí A pasar calor, a actuar con esa voz tan bonita Llegarnos a todo el corazón Que lo habéis tocado de fondo Y que estéis siempre invitados Es vuestra casa, siempre que queráis Esperemos, como ha dicho Jorge Navarro En una época que no haga tantísimo calor como ahora Muchísimas gracias de corazón A ustedes se pueden dar las gracias por habernos invitado En nombre del grupo y el mío, por supuesto Y cuando quieran Y si nos ve, como nos va a ver He visto mucha gente por internet y demás Que va a salir el teléfono Si quieren solicitarnos para ir a algún sitio Estamos nosotros dispuestos a donde nos llamen Enhorabuena Que sigáis cosechando éxitos Como lo habéis hecho hasta ahora Nos quedamos con este tema Con este gran coro Y rumores, rumores Violeta Imperial de Luis Mariano Que lo conocerá todo el mundo Pues con este tema Les pedimos a este gran coro Gracias La primavera ha venido Yo no sé por qué has ido Entre las flores que ofreces Eres una flor Piensa en esta corte francesa Piensa en esta corte francesa Eres más que gitana, princesa Piensa en esta corte francesa Violeta de España Tú en tierra extraña Vives dando sentido a mi amor Violeta para ti Tengo yo una canción La misma que aprendí En tu antiguo fregón Te acuerdas en Granada Te acuerdas en Granada Al fin del alba y fin Juntos en el jardín Que nos dio la canción Era un cielo de primavera Cuando me dijo la violeta Cuando me dijo la violeta Pópreme ustedes de Ramiro Que son las primeras Van a traerle su suerte Su suerte es mi flor Vuelve a tu jardín de la alambra Donde copia la luna tus sangras Pío de la de España Tú en tierra extraña Vives dando sentido a mi amor Amor Yo tuve ruiseñor Que llegó a suspirar ¿Para qué quiero amor Si nadie me va a amar? Ramito de violeta Ramito de violeta Que lujo en el local Me siento emperador De violeta imperial Sabes que ya no habrá primavera Si tú no estás aquí violeta La primavera La primavera ha venido Yo sé por qué ha sido Entre las flores que ofrece Eres una flor Piensa que en esta corte francesa Eres más que gitana princesa Violeta de españa Violeta de españa Tú en tierra extraña Vives dando sentido a mi amor Amor